de villamaría para el mundo el rey de la 4 2 ángel ángel diol hay diol ángel ángel diol trajo la 42 para acá que es lo que tú dices vamos a romper vamos ya de una vez yo te caigo atrás como es la batio que 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 es que vaya atrás la batio que vaya atrás la batio que vaya atrás la batio que oye como dice como lo de la nasa manito que te basta la chica está mirando sabe que no fumo cuata la otra está loquita por basta me secuata no creo en van a porque desde esto una amenaza ella está suda porque te metió una nata te puso fresca y quiso que pase para tu cata te arriesgo todo el mueble y quemamos una grata le di de parte de una manga una cata no aquí en muchos y yo no estoy en par hasta rato me Utah que x'iscí la chica te coloca ya que un kit dice me de monto de una manito ya acá el sí un día desde nacimiento sabe la tutora de el abercó también el árabe y era yo callaba yo callaba yo callaba yo callaba yo calla junto a ¡Qué veo que vamos a chocar! Vamos a chocar la chica doblando en el 3D adentro ¡Dior an, el ángel dior! Vamos a romperlo de una vez y mismo como tú quieras ¡Vale! ¡Vale! Dice Eh no, que no, que no, que no, que no- Que no, que no- Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no.. No querde, no, que no ¿Cómo es? No me pregunte qué es lo que tengo en el brazo Que tú está claro que a mí coros ya le he hecho un pedazo No me pregunte que lo que tengo en el brazo Que tú estás claro que a mí coros ya le he hecho un pedazo Que no, que no, que no Yo soy la bara Pero de ahora mismo la parita quiere que yo la lleve a su nido Da cuna tiradera, como Anthony Rio La chica está loquita, de bebé te la hago el río Pásame lo mío, que lo estoy buscando Con un componente en un 115 calibrando Enalvando todos los días, paro controlando La chica está llamando pa' que quememe una mango Y yo la mango, pero de una vez de una se coloca en cuatro Ya quiero un barbet de una, se colocan en cuatro Ya quiero un barbet, no me importará de qué. Dios, ángel, ángel, la 4, 2 el rey de la 4, 2, para que estén claros. Yo déjamelo ahí mismo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí, la 4, 2. Déjalo ahí, la 4, 2. El verso de oro, ahí. ¿Cómo es? Que na, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. En el callejón aquí yo lo vendo porina, La chuguita frenando lo capo la medicina Tamo en los flow 90, los party de Marquesina Si tu frenas pa' mi blog, que apuesto que te fascina En el callejón es que yo lo vendo purina La chuguita frenando lo capo la medicina Tamo en los flow 90, los party de Marquesina Si tu frenas pa' mi blog, que apuesto que te fascina ¿Cómo es? Oye calla you Canta, 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 canta,rul oye como dices Qué me loery mima que la guay rompa ahí, mima Ay, 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 purina es que lo tengo yo, fue un día con los 420, ella quiere que le den to' ando' con los chukis mío' que esto no dicen que no, la para la leyenda cantando en un micrófono, tú te escuchas, fe, que te escucha monotonón, te te juro a la quince, que lo basta tan fogón, pa' subirse la alta, lo aguanta loco, tomo' la bocina y la esquina, la chorico en el chapón, a mí no me preguntes qué es lo que tengo en el vaso, que tú estás claro que te lo dije, que no, que no, la chukas muy linea y la foriza me pegó, la mesa está timbí con los pere 4-2, que la mi, la mí, 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 jay, jay, quie la mí, 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 jay, jay, jay. No, no, pero la cuatro dось, lo cuatro de la casa. Dióla ángel, ángel. No, no, pero la gente duda de que eso vayna de computadora, ¿no? No. No, eso es real. No, eso es real, dile. Vámonos con algo en sentimiento, ¿no? Una vainita light. Lo que pasó en el barrio, ¿no? Lo que pasó contigo. Te pegaron cuernos ¿Qué pasó? Ah bueno, el sentimiento Y yo voy a ser millonario y no voy a descansar A mami yo le dije que le iba a ayudar Del nacimiento que todo el mundo lastima No vivo de la envidia menos la verdad Es que yo voy a ser millonario y no voy a descansar A mami yo le dije que le iba a ayudar Del nacimiento que todo el mundo lastima No vivo de la envidia menos la verdad Ok, es que yo tengo la tutula Porque también el arabo y la mujer Me miran de una vez se ponen graves Quiere con el once iPhone depo que la grave cero La falacia de una la pongo al modo mame Al otro día la pongo a ella que me llame la gracia Dios que estamos rompiendo todos los instrumentales Tenemos controles pa' borrarle los canales Tan flow, chiquitos están tocando todos los timbales Yo estoy buscando lo que a mí me pertenece Hablame de mí yo creo si manito mame crece La barriga es mami pana dura nueve meses Dudo que el sonido de en el Dios ahora a ti te pese Con la diecisiete joseando en la esquina Nosotros maquinando todos los días pa' romper bocina Nadie le llegó, nadie camina Yo espero que sigan así cuando el loco llega a la cima Yo le prometí a mami llevarle de to' Mírame y a la vuelta se coronó Mala mía ese que ya no confió Y pila de gente que se no viró Bendición a mi madre Que Dios la bendiga hasta el padre Y yo jodó que tu mano limpia que me señales Ay, ay, ay No creo que le embona más pa' que ten claro No, tú en toni de to' No, 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 espérate Pero seguimos, seguimos en grajo Seguimos en vaina 4-2 Pero que quieres romántico o algo, que lo que Como tú quieras Seguimos 4-2 Vamos 4-2, vamos 4-2 Vamos a desacatarnos Vamos a desacatarnos Vamos a desacatarnos Ay, amaneció y si yo voy por ahí Le estoy tirando yo a la ganga pa' que no nos noten Ay, que da verita, que da verita, que da verita Que da verita, que da verita, que da verita Oye, cuando yo te agarre es que yo no te voy a soltar Si te pega la pared sabes que te voy a chocar La para de mi bloque sabes que te va a mojar Si te lo entro un problema, si te lo saco otro más Te gustan los chukis que anden con calidad Que te montes en BMI y después la patola No me enseñes cadenas que se quede calarla Si te la saco de frente sabes que te va a cagar Ay, yo, que da verita, que da verita Que da verita, que da verita 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 Yo no, yo no, yo no, yo no Ay, yo no, yo no Ay, yo no Ay, yo no Ay, yo no Cuatro, dos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quiero un guard mate, que le enrole lo bate Que la lleve pa'l 3D De una vez le haga el mate Que la pase pa'l 40 y pa' entrar pa' la discoteca Y si tú le pasas la mole de una vez enseña la tarta Dice la creta, quiere que te lo meta Que me le ponga el anillo, quiere que me comprometa Psicopata, dale dos patas Ando con la chukis mala que la tiene ratrilla La conocí en la 40 y cuando estaba en Molinia Me la lleve pa'l 3D La sacan en camilla Fue que me metí una vainilla de hipnotista Cuando la agarre de espalda Porque la dejé de pistar Por mírame mucho porque la amarre con los ta'irra Me frené a su cita y la pelucha de verdad De verdad Oye, ¿cómo que hice? Oye, tengo un paso durísimo ¿Oye cómo hice? Que diga y lento, da gala gale esto Eh, diga y lento, da gala gale esto Eh, diga y lento, da gala gale esto Eh, diga y lento que digile esto da gala galeto eh digile esto da gala galeto eh digile esto da gala galeto eh digile esto como la vaina si prende uno prende dos prende tres cuatro vente los menores estan loquitos de esta lista de repente con una nota en campana que se mete una duvente estan llegando a los cursos y no dicen ni presente comandando la tropa a los pro presidentes el pechillo con una vaina cruzando la tira de enterpente que se gracias a dios le gustamos a to' la canterino de verdad toito estan para buen vente leto da gala galeto eh digile esto da gala galeto eh que digile esto da gala galeto eh digile esto ay 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 cotorra hay por saco eh como dice dice que dabirito 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 Davidito, David Davidito Che che que tap, togo tap, togo tap Che che que tap, togo tap, togo tap Che 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 que tap, togo tap, togo tap Che 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 que tap, togo tap, togo tap Los atentados la hacemos por celular No estoy mirando mucho por el coro que es un bipolar Estoy cruzando con el dummy por el popular Haciendo todo el atentado que ninguno va a llegar La chica está loquita de entregarme frente al mar A mí no me importa si es y te caigo mal Si tú mueves una ficha de una vez te va a matar Aquí se fuma goose, no se fuma regular Que Davidito, David Davidito Que Davidito, David Davidito Que Davidito, David Davidito Que Davidito, David Davidito Que Davidito, listo, listo, listo Dios, ángel, ángel Dios Ay, 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 ay Oye, oye, ahora vamos Vamos a esto, oye Le soltamos trapito que de un boxe tiene Dime tú, dime tú, dime tú Yo tengo aquí, yo tengo aquí, tengo aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 0880, nadie vio, nadie vio Los monores en la esquina esperando la hora del fogón 0880 Que nadie vio, nadie vio Los monores en la esquina esperando forma, cómo es sonido no, 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 no cómo es ¿cómo es? 08-80 con los menores del kilo ando con LG traficando todos los kilos y algunos me destrozan, te lo pego al más bonito y al más tranquilo La cadena brillante, tomo si fuera el zafiro Encartielado mi ganga, millonario me retiro La pala es vila, gente, eso no hay que destilo Que voy a dar banda también un cortico de hilo Ay, mi madre ¿Cómo es? ¿Cómo es el coro? ¿Cómo es que yo hice el coro? Ay, mi madre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yeah, ah, yeah 0880 que nadie vio, nadie vio Los menores en la esquina esperando la hora del fogón 0880 que nadie vio, nadie vio Los menores en la esquina esperando la hora del fogón 0880, canta, 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 canta 0880, canta, 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 canta Vamos Ay, ay, ay No dio un concierto No dio un concierto Ángel Dior A 42, Villa María El rey de la 4-2 O2, O2 Ay, ay, ay 4-2, el rey de la 4-2 ¿Cómo es? Ay El rey de la 4-2, ella como que dice ¿Cómo que dice? Ay Páramelo ahí para que escuchen los 10 Es un tema nuevo de ahora mismo Una vaina capela Crudamente, el que está dando corriente ahora mismo Gracias, papá Dios Quieren copiarle el flow a uno Pero está frío Eso no corre, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Cómo que dice? Dios, Ángel Ángel Dior Ay, mi madre Suelta lo que tú quieras Ay, mi madre Dale Oye 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 Yeah Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Popiripiripiropi Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Opi Popiripiripiropi Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Opi Opiripipiripiropi Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Popiripipiropi Lola Lonely Lola 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 Ay Al nivel 100 a la 42 en privado En par de meses tengo que irme en avión privado Pila de gente es como verdad pero no me han llegado El rey de la 4-2 entrando por el mercado La chica esta bailando ahora sin cuidao, me parece, ay mi madre, dejalo ahí, pa que vayan allá a mi morri, a Youtube, todo el mundo a buscarlo ahora a mi morri, ha, dios el ángel, a mi morri, a mi morri, aquí mi morri, 10 cabos rompiendo, no bulto, la vuelta de Dios primeramente, el rey, el rey, dios el ángel, pa que ten claro, ando con los pares 4-2, en la 4, oh, 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 y nada, vamos allá.